...con Max Frick, un intento de asalto a un Servipat terminó con dos heridos a bala. Max, tú nos cuentas los detalles. Hola Roberto, muy buenas tardes. Sí, un asalto de estos de los que se le podría determinar a la antigua, porque la verdad es que fue muy violento. Tres sujetos armados que ingresan hasta un supermercado Santa Isabel, ubicado en el sector de Los Valles, en la comuna de Lampa, cerca de las 9 de la mañana, y rápidamente se dirigen hasta esta oficina de pagos, en donde intimidan a la cajera del lugar que estaba abriendo esta sucursal. Y es en ese intertanto que el guardia de seguridad del recinto se da cuenta de la situación. Se produce un forcejeo con estos delincuentes. Finalmente este guardia ya es baleado en una de sus piernas y también se lesiona aparentemente por un disparo de una bala perdida a un trabajador del recinto, un reponedor de este supermercado. Rápidamente estos delincuentes escapan sin poder obtener su objetivo, que era robar el dinero que había al interior de esta sucursal. Y se dan a la fuga en un vehículo que ya estaría identificado por carabineros y que es intensamente buscado en el sector norte de la capital. Tras esto rápidamente se activan todos los protocolos de emergencia en el interior de este recinto comercial. Llegan ambulancias, hay personas que ayudan también a estas personas que se encontraban lesionadas con impactos balísticos para poder realizar algún tipo de torniquete y trasladarlos rápidamente hasta un centro asistencial en donde actualmente permanecen con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Son esas dos personas lesionadas a bala y también la cajera que fue agredida con un golpe de un arma, con la parte posterior del arma en su cabeza. Por lo tanto, tres personas lesionadas en este intento de robo de parte de estos delincuentes que según las propias víctimas habrían dicho que son de nacionalidad extranjera por su acento y por la manera en la cual los intimidaron. Vamos a escuchar las declaraciones de un testigo que estaba al interior de este recinto cuando se produjo este asalto y la posterior balacera. Yo estaba trabajando y sentí disparos. Después me acerqué a mi compañero y estaba con la herida de bala. Y después fui a ver al guardia y estaba con el disparo en la rodilla. Estaban todos nerviosos, estaban todos nerviosos. No sabían qué hacer, todos estaban en el suelo. En horas de la mañana, personal policial, gracias a una pronta reacción, prestó cooperación a las víctimas de un robo de intimidación en calidad de frustrado que afectó a la sucursal del Servipac del supermercado San Isabel que se encuentra en el sector de Valle Grande, realizándose las investigaciones tendientes a dar con el paradero de los antisociales que cometieron este hecho. Bueno, un asalto bastante violento y que da cuenta un poco también del actuar de estos delincuentes que no tuvieron ninguna contemplación con las víctimas. Fueron rápidamente disparando contra todos los que se oponían en este caso al escape de estos sujetos ya que al momento de haber frustrado este asalto y no poder ingresar hasta esta sucursal de pagos que presumían ellos manteniendo dinero en efectivo finalmente al escapar terminan disparando contra este guardia y también contra un trabajador los cuales permanecen hospitalizados.